Reporte 100 Es una guerra Que ya tiene bastante tiempo Una guerra muy cruel Que tienen varios grupos delincuenciales No solo en Caborca Como bien dices Los levantaron en Peñasco Toda la región de Altar, la Sonohita Pasando por Caborca, Peñasco Es donde se está librando esta Guerra sin cuartel Una guerra que Protagonizan quienes, librado Pues ahí Son dos grupos que dicen que son de Altar y otros que son de Caborca Eso es lo que se comenta Grupos del crimen organizado Que se disputan Como se dice Comúnmente el territorio O la plaza Territorio o la plaza, así es Y pues ya tenemos Bastante tiempo con esto A pesar de que aquí está la presencia De la Guardia Nacional Del Ejército, de la Policía Estatal Las policías estatales Las policías municipales Pues es El territorio es muy grande Muy difícil De localizarlos Y pues lo que Estamos solicitando Nosotros como presidencia Municipal A los diferentes cuerpos Policíacos Que Pues que se apliquen Un poco más En el combate A esta guerra ¿Verdad? Pero como te digo Es 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 regional No está focalizada En un solo lugar ¿Verdad? Sí, es Es Caborca Es la región Puerto Peñasco Altar Sonoyta Todos estos municipios ¿Hay mesa de seguridad Regional Ahí en Caborca? Sí, hay una mesa Hay una mesa de seguridad Regional Sí, que la encabeza ¿Qué autoridad librado? La encabeza El El General de la 45 Zona Militar Con seres nogales Y Y la gente que tiene aquí Ellos son los que encabezan Sí ¿Dónde se lleva a cabo Esa mesa de seguridad? ¿En qué municipio? La mesa de seguridad Se lleva en donde era la Una aduana Que se hizo en tiempos de Fox Saliendo de Pitequito Hacia Altar Sí Ahí se lleva a diario ¿Usted asiste a esa reunión? Regularmente Asisto poco Sí No asisto mucho ¿Pero va algún representante Del gobierno municipal? Sí, va Va El comandante de policía Va A todas Incluso se ha hecho Este Por cuestiones del COVID Un día van unos Otros días Van otras partes De la policía Pero el comandante De la policía municipal Sí Regularmente Acude Y Me informa De lo que sucede Y pues vemos Pues Eh El que Qué estrategias Se deben de usar Se ha hecho Para que no Se filtre información Al final Se quedan Los puros jefes Operativos Para Pues para armar La estrategia Que Que como vemos Todavía no ha dado Los resultados Deseados De toda la población Si estas imágenes Causan terror En la población Causan temor En la población Eh ¿Es seguro Viajar a Caborca? Pues mira Sí es Sí es seguro Sí es seguro Eh Hay Este Afortunadamente Dentro de lo malo Los enfrentamientos Se han dado Entre los Grupos Antagónicos Y Y entre ellos Se están dando Dejando a la población De lado ¿Verdad? Sí Sí En En El año pasado El año pasado En octubre pasado Antes de dejar La Secretaría De Seguridad Alfonso Durazo Hoy candidato A la gubernatura De Sonora Advirtió que Rafael Caro Quintero Un capo De los años Ochenta Del siglo pasado Que se le acusó De ser participa En el asesinato De Enrique Camarena Salazar Un elemento De la agencia Antidrogas De Estados Unidos Y que fue Liberado El sexenio pasado Busca retornar A la actividad criminal Desde la zona De Caborca Sonora Esto Esto que dijo Durazo ¿Es cierto? Pues si lo dijo El doctor Durazo Debe de ser cierto ¿Verdad? Aunque aquí No se ha visto Eh La presencia De El señor Este que está citando Si De Rafael Caro Quintero Pero es parte De estos grupos Que usted menciona Que se están disputando La plaza Son Son grupos Que deben de pertenecer A una organización Bastante fuerte Si Y antagónicos Porque pues ya tienen Bastantes años Peleando aquí En esta región Si Entiendo que es complicado Difícil Decir sus nombres ¿No? Porque representa un riesgo Para usted Pues para mí No presenta riesgos Pero yo no tengo Los partes De la policía Si Ni del ejército Ni de la guardia nacional Es cuestión de ellos Es de Pues es la seguridad nacional ¿Verdad? Entonces Pues no dan Esa información Sí Me dice ¿Es seguro viajar A Caborca Inclusive en la noche? De preferencia En la noche No pero Este Todo el día Hay tránsito De De norte a sur Y sur a norte Y en la noche También hay Hay Lo recomendable Pues es en el día Sí Alcalde Ayer un accidente También Este Bueno Este un accidente Donde Dieciséis personas Fallecieron Resultaron heridas También Catorce personas Lesionadas Entre una van Y un autobús De transporte Personal De acuerdo Con la Fiscalía General de Justicia Del Estado Estas dos unidades Al servicio De la mina Nochebuena Y que transportaba Personal De la mina Y este accidente Que dejó Estas personas Fallecidas Y lesionadas Estas personas Fallecidas Vivían en Caborca? No No Todos los fallecidos Venían del sur De la república De la Del camión De la mina Nochebuena Hay Hay Alrededor de 10 heridos Y este Están hospitalizados Parece que Dos están Graves Y los demás Con golpes Menores Si Trabajaban Estas personas Para la mina Nochebuena O iban Apenas a empezar A trabajar Que información Tienen Salían De trabajar Era el turno Que acababa De salir De trabajar Si El camión Y la van La van Iba Era De unos servicios Turísticos Si No sabemos Exactamente A donde se dirigían Porque lamentablemente Todos murieron Todos murieron Si La fiscalía manejó En un comunicado Que la van También estaba Al servicio De la mina Pero no se sabe Si se eran Trabajadores O eran Visitantes No sé Esa información De la fiscalía Lo que nosotros Tenemos Es que Se dirigían A San Luis A Mexicali No sé Iban En Guadalmorta Pero todos murieron Si 16 personas Eran Eran Gentes De fuera Mira A nosotros A mí En lo particular Ya me hablaron Del estado De Hidalgo De Cenango De Hidalgo Solicitándonos Unos nombres Los mismos Que se les dieron Como cuatro Personas Que Eran De Hidalgo Les pasamos Los nombres Y quedaron Ellos De averiguar En su municipio Si pertenecen De verdad Al municipio Para solicitar La recuperación De los cuerpos Si Muy bien Alcalde Le agradezco mucho Que nos haya tomado Esta llamada Presidente Municipal De Cabor Calibrado Macías Muchas gracias Andrés Es el Presidente Municipal De Cabor Reporte 100